Mi nombre, por favor. Por favor, que esté el mío también. El mío. Ronald. Ahí está. Ronald. Ahí está, ahí está. Soy Ronald Ernesto Rick. Ahí está. Presente. Muchas gracias. ¿Dónde hay que firmar? Ronald, este sobre no habla de usted. Me dolió el corazón. Ay, amiga. ¿Qué? No. Este sobre. ¿Cómo? No se informa. ¿Qué? ¿Qué? Amiga, ¿qué pasó? Ya les voy a contar. Este sobre indica que... El enmascarado. Ay, ay, ay. Y Valeria. Uy. Ya no están juntos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con razón? ¿Valea? Realmente a mí... Realmente a mí me da mucha pena con todo el público lo que está pasando aquí. Dice que no... No se merecen esto. No se merecen esto. Yo le... Yo le enseñé a tocar la guitarra. Valeria, tranquila, Valeria. Tranquila. Con razón, pues, a Linda le está haciendo la serenata. Yo te enseñé a tocar la guitarra, emmascarado. No sabía que era para esto. Ay, ay, ay. Ya está yendo José. A ver, que nos explique. No pasó nada. Pero... Veamos. Escúchenme. Algo está pasando con esta pareja. Hay una nota acerca de él y de ella. Veamos. Yo solía pensar que sabía quién eras. Oiga, estamos en el corte y... ¿Están enojados? No. ¿Y por qué esa distancia? ¿Y por qué sí, digamos? ¿Cómo? ¿Cómo que por qué sí? A ver, voy a subirme. ¿Cómo que por qué sí? Habría preguntado, vamos a preguntarle. Disculpe, Valeria. Estamos en el corte y... Mayormente lo vemos juntito a ustedes dos. ¿Y están peleados? No, la verdad es que yo estoy un poco dolorida, así que me vengo en esta quinita para bajarme rápido. Estoy con una lesión y por eso... ¿Y por eso no quiere tenerlo cerca el emmascarado? Por eso. Dice que está en mala relación. No, está bien, mamá. Digamos, solamente que estamos mirando, apoyando a nuestros compañeros y por eso. ¿Sí? Sí. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. No, 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 no. No, pero es para bajar con cuidado. Bajar con cuidado. Ah, ¿y no cree que sería bueno que le ayude? Sí. No, no estamos mal. ¿Perdón? No, no estamos mal. No, no, estamos mal. ¿Y qué? Están peleados, ¿no? Vamos a ver si en el próximo corte... No, es por mi lesión. Ah, por lesión. Pues, una lesión bien rara tiene nuestra querida Valeria. Debes buscarte un nuevo amor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué donde había tanto amor, tantos besos, tantas muestras de afecto, hoy prácticamente no queda nada, te ofrece? La verdad es que así es la vida. Unos pierden, otros ganan, otros ganan. Hay amor, hay desamor, pero querido... Dios, José. Sígame. Sí. Tranquilo, tranquilo. ¿Puede hablar del tema? ¿Puedo? ¿Puedo manejar muy bien? ¿Vale? ¿Qué está pasando entre ustedes? Porque todo el país está atento a esta relación. La verdad que estamos mejor que nunca ahora. No se acaba el amor. Y hallamos un poco más de tiempo, así que... Ya nos entendemos mejor, así que... No se ha entendido. También, ni yo le entiendo ahorita, porque habla así despacio. Pero un poquito más fuerte, por favor. Quizá él no entiende lo que usted le dice, por eso lo siente tan frío a veces. Con razón han terminado, por ahí no hay comprensión. No, la verdad que estamos muy bien ahora. Estamos mejor que nunca. Mejor que nunca. Oye, bueno. A ver, Roda, ¿qué está pasando? ¿Usted también? ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo? Yo, bien, bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Pero la cosa es de qué es lo que pasa con esta pareja. Nosotros los hemos visto desde amigos, conocerse. Y a nosotros nos da un poco de tristeza también verlos separados. Yo recuerdo cuando el enmascarado entró con la máscara y hasta ahora sí que con la máscara. No sé qué sentirá, qué dirá, qué dirá dentro de... No sé si tendrá cabello, que lo único es que sabemos que sus ojitos se dibujan unos corazones cuando la ve a Valeria. La máscara y la vincha se van juntos, le cuento. Y por eso, y no sé qué es lo que pasa. ¿Se está portando mal el enmascarado? Ahora, vale, no vaya a pensar mal. Yo debo decir que estaba en el momento donde esa fotografía fue tomada. Pero ellos solo son amigos, de verdad. Solo que el enmascarado agarró la guitarrita y dijo, quiero cantarle a todos. Perdón, quiero preguntar algo, Valeria. Él es bueno, él la ama. Perdón, voy a preguntarle. Valeria, ¿alguna vez le cantó el enmascarado? Así como en la fotografía, linda. No, no me canto. ¡Ay, José! Ya estábamos encaminando todo bien. ¡Ay, ven casi para acá! Escucha lo que le dice. ¿Qué cosa? No, que está mintiendo, que sí le cante una canción. Perfecto, bueno. Ay, a ver, ¿en qué queda todo esto? Démosle una pausa para que ellos conversen, la comunicación, la responsabilidad. Sigo, tranquilo. No pensé, no pensé que fueras así. Pero, te perdono. ¿A quién perdona? No sé, al enmascarado o a linda, cualquiera. A mí no tiene nada que perdonarme. Ay, Dios mío. Vamos, a la pausa, por favor. Que ahí se ha desatado un laberinto romántico esta noche. Ya volvemos, amigos, con competencia.